¡Vamos a sacar y mirame! ¡Sacarí! 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 ¡Mirame! ¡Sacarí! 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 ¡El balón! ¡Cógelo! ¡El balón! ¡Cóge el balón! ¡Bien! ¡Bien, el balón! ¡Qué llévere el balón! ¡Bien! La caribe emboteate Uy, que chévere el balón Qués ¿Qué pasó? Párate, sentadito Sentadito Balón Chao, Zacarín Adiós 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 Contento con su balón de fútbol Ay, papá está contento cuando vea a Zacarín y le gusta su balón de fútbol Zacarín Adiós, chao Chao, mi amor, adiós Bye, 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 bye Adiós